¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te la robaste? ¿Cómo te la robaste? ¿Qué es normal para ti? ¿Cómo es normal? ¿A qué le llamas un robo normal? Pues nada más decirle a la señora que se bajen o al señor que sea. ¿Y por qué? ¿Por qué te dio eso por robar? ¿Viste la situación que estaba tan fácil robarse un camioneto? Pues sí, se me hizo fácil también. ¿Pero cómo lo piensas? ¿Cómo llegas a esa conclusión de que está tan fácil? No, pues fácil nomás decirte esa baja. ¿Cómo lo elegías mujeres? ¿Escogías mujeres? No, pues lo que sea. ¿Lo que sea? ¿Para qué querías robar el carro entonces? ¿Lo querías para ti el carro o por qué lo robaste entonces? No, nomás. ¿Qué carro te robaste? ¿Qué carro? Un taxi.